Estas son las cinco de en vivo. Con gran éxito se han presentado los eventos culturales por el cuatrocientos treinta y siete aniversario en la capital del estado de Coahuila, Saltillo. Aquí se han presentado estos eventos con un lleno total. Y este fin de semana se presentó Susana Zabaleta, coahuilense, reconocida aquí en este estado. Y vaya, cantó, divirtió a la gente, un éxito total de Susana Zabaleta. Y ya en su concierto de Susana Zabaleta este fin de semana, pues habló y divirtió a toda la gente cantando, pero también, como le comento, habló de políticos de este estado y pisó callos. Y uno de esos callos fue el del exsecretario de Cultura, Armando Guerra, quien se molestó, según él, y escribió esto. Chéquelo usted. Da pena ajena esto que escribe este exsecretario de Cultura en el estado de Coahuila. Pena ajena da este señor, conocido también como el acosador de jovencitos. Se gradúan ciento cuarenta y un elementos de la policía investigadora. Vamos a tener más oficiales investigando aquí en el estado de Coahuila. Esperemos cumplan con los requisitos y trabajen por la seguridad de todos aquí en el estado de Coahuila. Felicidades a estos elementos, enhorabuena y un aplauso. Esperemos que trabajen, como le repito, por la seguridad de todos y cada uno de nosotros. Y la imagen del día, el día de hoy, cumpleaños, el profesor Humberto Moreira. Lo felicitamos desde aquí hasta donde esté, pero le preguntamos a varios políticos si ya lo habían felicitado. Escúchelos usted. Y bueno, pues aquí nos dice Armando Luna, secretario de gobierno, que qué bueno que le acordamos del cumpleaños del profesor Humberto Moreira Valdés. No se acordaba el señor. Lamentable. Pero bueno, estas son las cinco de en vivo. Hasta aquí lo dejamos. Gracias por escucharnos y vernos. Recuerde, soy Milton Martínez y si no lo mantengo informado por aquí, nos vemos en redes sociales. Gracias.